¡Ep! Aquí, enfocado. Enfocado y guapo iba a decir, de momento enfocado. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan, al aparato. Nos vamos de expulsión hoy por la tarde, que ahora son las 7 y mañana. ¡Ah! Me cuento qué, pero antes tengo que hacer una confesión. Y prefiero hacerla al principio del vídeo porque a mí contar según qué cosas íntimas a veces me cuenta. Soy adicto al fucking teléfono móvil. Esto es así. ¿Cuántos de los que estáis aquí? Levantad la mano, dejadlo en comentarios. Si vosotros creéis que también lo sois, o creéis que podríais llegar a serlo, o creéis que estáis ahí en la frontera entre serlo y no serlo. En el vídeo de hoy os intentaré dar algunas pistas de algunos indicadores que te dicen ¡Hostia! Estoy pillado al móvil. Like it, si creéis que no estáis. Y algunas formas para o bien dejar de serlo, o bien serlo un poquito menos, o bien, joder, intentar cambiar esta tendencia que creo que nos tiene a todos esclavizados. Esto tiene que ver con el rodaje que haremos hoy. Es un rodaje que nos han contratado para ir a hacer un vídeo, que luego voy a colgar en ellos, de Nescafé. ¿Sabéis lo del sueldo para toda la vida? Pues todavía se hace. 2.000 pavos al mes para ingresar cada mes en el banco para eso, para pagar si te toca el sueldo para toda la vida de Nescafé. Y en este rodaje nos dijeron ¡Oye! Si te tocará un sueldo para toda la vida, ¿qué cosa cambiarías para tener una vida sin preocupaciones? Yo de repente me acuerdo que pensé y dije, hostia, yo no cambiaría nada, me gusta mucho mi vida, los vídeos, los deportes, la agencia, es decir, todo lo que haga tu juego por trabajo me gusta mucho. Pero de repente nos dijeron, ¡ah! Y por cierto, en este rodaje al que nos vamos, al que nos estamos yendo ahora, vais a estar un día haciendo un paseillo y grabando cosas sin el teléfono móvil. Y entonces dije, la puta, soy esclavo del teléfono móvil, porque me gusta, por faena y porque soy adicto. Así que esto es lo que creo que yo cambiaría. Pero bueno, nos vamos de rodaje y os lo vamos contando. Flipa, chavales, que vais a ver aquí el nidito del amor, ¿eh? Mira, 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 aquí es donde vamos a pasar la noche y mira, como os he explicado antes, ¿eh? Aquí, zona de trabajo, edición de vídeo, currar un poquito para la agencia, etc. Aquí, zona vídeo yads, camarita, objetivo, ¡eh! ¡Epa! Aquí tema running, bueno y aquí importante, ¿eh? Para la noche, tema estufita y, aparte, esta zona de aquí es Santa Fe del Montseny, es el Toro de Loma, que es donde hice el Everesting, así que ya que estamos por aquí, dale al dron, que merece la pena que lo veáis. ¡Ay, hija, me maten, señores! Bueno, ya hemos pasado la noche en la cabañita del amor, descansando en medio del Montseny de Naturaleza. Os lo recomiendo a todos, ¿eh? Y uno que es un vicioso de salir a correr y a entrenar y de toda la cosa, pues venga, pantalón corto, zapatilla corta, antes de desayunar, a quemar un poquito y venga, después, el pasello. ¡Yí! ¡Ja, ja! Un pequeño pedazo de localización, cabaña, sitio, lugar y todas las cosas. Por aquí atrás está el equipo de rodaje y por aquí atrás están los otros tres youtubers, barra instagramers, barra influencers, barra creadores de contenidos. A uno de ellos ya los conocéis, que luego os los presentaré. Él es Juanma Furió. ¿Os acordáis que hace un año más o menos estuvimos surfeando? Bueno, a ver, la realidad es que él estuvo surfeando y yo estuve haciendo un poco lo que se podía. Pero bueno, esto luego os los presento, ya hemos desayunado, ahora nos llevan por aquí a dar una vueltecita por el campo sin móviles y antes de nada, antes de hacer nada, yo lo que os tengo que contar es mi adicción al móvil. ¿Sabéis de eso que de repente, hola, soy Boletín San Juan y soy alcohólico anónimo? Pues yo soy adicto al móvil anónimo o con nombre, da igual. ¿Qué pasa? Yo soy un flipao de las redes sociales, yo soy un flipao de la tecnología, yo soy un flipao de la innovación. Pero esto no ahora, no, no desde que hago YouTube, no, no desde que hago Instagram, no. O sea, yo hace casi como 10 años tenía un programa de radio y fue el primer programa de radio en tener página de Facebook. Fue el primer programa de radio en hacer un programa solo dedicado a Twitter, que era trending topic cada fin de semana, etc. Fue el primer programa que cuando salimos de la radio se hacía solo en redes sociales y lo hacíamos en Twitter, en streaming, en tiempo real. Ya se emitía por YouTube, había un teatro con mil personas en directo, lo veían dos millones de personas. Y entre otras cosas, pues fue el primer programa que llevó, pues yo qué sé, al Rubius, a un escenario. Pero claro, esto hace, ¿qué? ¡Siete años! Entonces, esto siempre me ha flipao. Claro, cuando le pones la parte personal, que además esto me flipa. Cuando le pones la parte profesional, pero también de hobby, que es hacer vídeos, subirlos a Instagram, compartirlos, contestar a la gente, etc. Y aquí además le pones que mi trabajo es tener una agencia donde asesoramos a clientes y les generamos estrategias para comunicar en redes sociales. Entonces, hostia, ¿qué parte es ocio? ¿Qué parte es trabajo? ¿Qué parte es adicción? Entonces, como es muy difícil saberlo, soy adicto además a la peor cosa a la que puedes ser adicto hoy en día, que es al móvil. ¿Por qué? Pues porque lo llevas a todas partes. Yo creo que esto es una o la principal baza por la cual Instagram se ha comido a las otras redes. Instagram te acompaña a todas partes. Entonces, estás en una reunión, ahí abro el móvil y miro en tu Instagram, le doy a tres likes. Estás corriendo por ahí, mientras corres, ahí, tal, no sé qué. Estás en el cine, pum. Estás cenando con los amigos, estás con la pareja, entonces casi sin prestarle atención, pero de una forma, joder, medio autómata, medio adictiva, medio compulsiva, lo abres, miras, le das tres o cuatro likes. Que estás con los pantalones en las rodillas, antes en la época de mi padre, hostia, se cagaba en diez segundos. Ahora te puedes dar media hora ahí, y mira, y like, y tal, y no sé qué. Para ver un vídeo en YouTube ya necesitas más rato, pero, hostia, con que tengas tres segundos, ya le das a Instagram y ya miras. Entonces, sí, tengo que reconocerlo. A alguien de vosotros os pasa lo mismo. Abrís el móvil 50 veces al día, o 100, o 200, o 300. Si no tenéis el móvil cerca, estáis nerviosos. Si de repente perdéis la cobertura, estáis nerviosos. Pues bueno, que sí, que soy adicto al móvil. Ahora nos llevan aquí a dar un paseo. Dejadlo aquí en comentarios si os sucede lo mismo. Y liken, al videaken, si habéis encontrado alguna manera, y también dejadlo aquí en comentarios, de ir desenchufándose o desconectándose. Luego os cuento alguna, ¿eh? Menuda chapos de pedo. Venga, vamos para allá. Eh, os tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo os estoy grabando desde atrás y parece un programa de calleja esto. Venga, tirad para arriba, aventureros, que sois unos aventureros. Mira, mira, chaval, qué pedazo de fistro de río y qué pedazo de fistro de puente. Ojo que el San Juan tiene vértigo, pero cuando miras para allá y ves estas vistas, dices... Je, 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 ha merecido la pena. Va, Juanma, que te estoy grabando. Mírame con cara de juquerazo. Venga, hostia, ojo. Plano contra plano. Mira, mira. Espérate, familia, que me acerco aquí al plano este raro que nos hemos inventado, que estamos aquí en medio de la selva, en medio de la jungla. Cortamos la emisión del paseíto que estábamos haciendo para intentar retomar algunas de las posibles soluciones. Al menos a mí se me ocurren dos de esto, de la adicción al móvil. Punto número uno. Al palco, todas las notificaciones. Notificaciones de mail, fuera. Notificaciones de Instagram, fuera. De YouTube, fuera. De Twitter, fuera. De Facebook, fuera. De Tinder, eso ya depende de la importancia que le deis al asunto. Notificaciones de llamadas, bueno, eso activado por si la cosa es urgente o lo que sea. Y punto número dos. Hostia, hay que aprender a algunos momentos del día, o bien poner el modo avión, o bien directamente móvil fuera. No vale lo de tenerlo en silencio porque de repente si lo tienes en el bolsillo vas mirando a ver quién me ha llamado, de la llamada pasas a WhatsApp, de WhatsApp pasas a Instagram, de Instagram a YouTube, de YouTube a las noticias y ahí ya no paras. Con lo cual, por ejemplo, me despierto. En el momento de despertarme, hostia, fuera. No miro el móvil durante la primera hora mientras voy planificando el día. Momento de la comida, hostia, tampoco. Momento cuando estoy o con la pareja, o con los amigos, o con la familia, o con lo que sea, pues durante ese rato sagrado no utilizarlo. Ah, y muy importante también, momentos antes de cuando vas a ir a dormir, eso fuera, porque si hostia te tiras la media hora antes, viendo redes sociales, contestando, etcétera, coño, te pones en la cama que te hierve la cabeza. Y si se os ocurre a vosotros alguna otra solución, aquí abajo. Vamos a seguir con el paseíto. Espérate, espérate, que os voy a enseñar algo que flipas. Mira, qué pedazo de cascada, chaval. A ver, guapo aquí, eh, mira. Ahí atrás tenemos al equipo rodando. Y espérate, que alguno dirá, ¿cómo estás aguantando la cámara? ¡Juamita! ¡Me está haciendo detenido! No, 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 no. Ahí está. A ver. Mamón, dicen. Bueno, me recomendaron el otro día que hablara sin gafas, porque así como que seductor. ¿O no, Juanma? No, te digo, tienes una mirada, tío, que debilita a cualquiera. Por eso te pones gafas, para que no se me note. Para que no se me note, tío. Bueno, a ver, la última cosa, en el propio rodaje que estamos haciendo por aquí, nos han preguntado, oye, si te tocara el sueldo de 2.000 pavos del sueldo en Escafé para toda la vida, ¿qué cambiarías? ¿Dejarías de trabajar? ¿Dejarías de hacer deporte? ¿Dejarías de subir vídeos? No cambiaría nada. Tengo una puta vida regalada, la verdad es que burramos mucho, nos estresamos mucho, dormimos poco, pero tanto la parte del director creativo, como la parte de los viajes, como la parte del deporte, como la parte de subir vídeos, a mí me flipa. A veces me preguntan, San Juan, ¿de dónde sacas la motivación? Coño, si es que voy todo el día con los pedones de punta, ¿cómo no voy a estar motivado? Ahora, eso sí, la única cosa que cambiaría sería que, móvil al palco, lo quemaría, compraría, ¿sabéis el móvil, el Nokia ese de la serpiente? Me volvería a comprar uno de esos que solo me pudieran llamar con un número nuevo que lo tendrían mis cuatro colegas, dos o tres familiares, la pareja si tuviera pareja y ya está. Y entonces, con ese sueldo, ficharía a una persona que la condenaría a tener que estar todo el rato mirando mis redes, mirando Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Tinder no, a compartir los vídeos, etc. Y cuando hubiera algo urgente, que me llamara. Entonces yo, hostia, estaría como más desestresado y más de todo esto. ¿Eh? ¿Y vosotros qué? Si os tocara un sueldo para toda la vida, ¿qué haríais? ¿O qué cambiaríais? Yo creo que ya os he pegado la charla. ¡Eh! ¡Venga, familia! ¡Hasta mañana! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Que me he dejado a Juanma aquí haciendo! ¡Tío, a mí me ha dejado ese tal! ¡La mamón! Y dice que ¿por qué le digo mamón? ¡Eh! Y aquí los vídeos se acaban así.